Vamos a dar una conferencia conjunta del Secretario de Gobernación y yo para, en base a los informes que rinde el Grupo de Coordinación Operativa, pues fijar una posición y que obviamente las autoridades electorales por un lado y las autoridades de Procuración y Administración Penal por el otro lado, de Justicia Penal, se encarguen de las investigaciones que ambas tienen que hacer. El viernes, vamos a estar ahí pendientes. Oye, más allá de la grabación que presentamos ayer, ¿qué da la impresión de que estos hombres están muy cerca de ustedes? ¿Lo rodean? ¿Los sitian? ¿Te hablaron personalmente en algún momento? ¿Te amenazaron directamente estos hombres? La minsa, la tuta, el tío, etcétera. Nunca, nunca, nunca. ¿Es abajo? No sé, yo pienso que obviamente es un grupo criminal que opera en Michoacán, exclusivamente en Michoacán, no es hegemónico. En algunas regiones del Estado de México. Ya se ha expandido a Guanajuato, al Estado de México, algunas otras partes, pero es hegemónico en Michoacán. Y sin duda esa operación la realizan a veces con complicidades que estamos investigando, que buscamos, hemos metido a muchos policías. Pero nunca te hablaron a ti. No, nunca, nunca nos han llamado. Hay muchas opciones para haberme llamado a Casa de Gobierno, que es donde despacho en las mañanas, a Palacio de Gobierno, que es donde despacho en las tardes, y a mis teléfonos. Jamás hablaste con ellos. Jamás han llamado. Jamás hablaste con ellos. Ni siquiera para amenazarme o para nada. Entonces, seguramente es parte de su forma de operar, porque no hay que nunca menospreciar a nuestros adversarios. En este caso, los delincuentes que son inteligentes, que tienen servicios de inteligencia, como tienen también servicios empresariales, asesores financieros. Ya sabemos cómo actúa el crimen organizado en nuestro país. Y obviamente, pues ellos buscan siempre penetrar las estructuras de gobierno municipal, estatal y federal. Y yo creo que en ese orden es donde encuentran también más condiciones de debilidad. Donde está la mayor debilidad ante el crimen organizado en general en el país, es en el nivel municipal. Pero nunca, nunca fueron sobre...